Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a hablar en este momento del presidente Macron. El presidente Macron de Francia piensa reunirse con estas dos fichas claves. Sí señoras y señores, hay una reunión con dos fichas claves, una del régimen y otro supuestamente de la oposición. El negociador de Nicolás Maduro y el jefe de la oposición venezolana van a reunirse la próxima semana con ocasión al foro de París por la paz, un encuentro auspiciado por el presidente francés Emmanuel Macron y el que podría asociarse también el colombiano Gustavo Petro. El fundador y director del foro de París por la paz, Justin Beuze, puntualizó este jueves que la entrevista no está completamente cerrada y se esforzó en señalar que no se trataría propiamente de una negociación sino de manifestar el apoyo a ese proceso por parte del presidente Macron y de otros responsables. De hecho, posiblemente podría estar también presente el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Joseph Borrell. Así detalló Beuze durante la presentación del evento a la prensa. De concretarse el encuentro entre el representante del régimen de Nicolás Maduro Jesús Jorge Rodríguez, el psiquiatra loco, y el representante de Guaidó Gerardo Blay Pérez, se haría al margen de los actos del foro de París por la paz, que se celebrarán en el palacio Brogniag, del edificio antiguo de la antigua bolsa de la capital francesa en el centro de la ciudad parisina. Además, ni Blay ni Rodríguez participarían tampoco por separado en ninguno de esos actos, ni se contempla que hagan ningún tipo de comparecencia pública. El presidente colombiano se encargará el viernes por la mañana de uno de los tres discursos de apertura de esta quinta edición del foro por la paz, un evento creado por el presidente Macron, inicialmente para defender al multilateralismo en las relaciones internacionales. Gustavo Petro será uno de los dos jefes de estado latinoamericanos invitados de este año, junto al argentino Alberto Fernández, que participará el viernes por la tarde en una mesa redonda dedicada a los valores universales y al diálogo norte-sur, en la que estará a sí mismo el presidente francés. Aunque no estará físicamente presente el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, va a intervenir por videoconferencia, ya sea en directo o con una grabación, bien el viernes por la mañana o bien sea el sábado por la tarde para el momento del cierre. Todavía eso no está claro, el hecho es que sí va a participar Luis Ignacio Lula da Silva. Esta es la noticia, se van a reunir. El objetivo de los países de Europa es motivar a que el diálogo se dé para llevar esto a elecciones. No sé qué opinen ustedes, pero yo veo que hay una insistencia enorme porque se dé estas negociaciones para que Venezuela pueda liberarse de las sanciones, para que pueda volver a exportar petróleo y aportar su granito de arena en esta crisis que ha causado el presidente del país de la R en su intención de atacar al país de la U y que está afectando la economía mundial en lo que es la parte energética. Por esta razón vemos a todos los países obligados. Nótese que no estaban tan interesados antes cuando nosotros en el 2014 y en el 2017 estábamos en la calle dándonos y tragando gas. Ahora no, ahora sí, que ahora que todo está tranquilo y que aparentemente y digo y aclaro aparentemente Venezuela tiene otro rostro y está entrando plata por las remesas y se ve plata en Venezuela porque está una dolarización de facto que hace posible que podamos comercializar en una moneda que vale más que el bolívar digital, más que el bolívar soberbio y más que los otros bolívares que hemos tenido. Entonces en esta especie de recuperación que ojo no es recuperación, es un espejismo que se vive gracias a esta dolarización de facto y gracias al aporte que hacen millones de venezolanos enviando remesas a Venezuela. Como se ven los dólares, obviamente pues se ve otro ambiente. Y es justo en ese ambiente donde los presidentes que en un principio apoyaban intervenciones como el presidente Macron, que se dio cuenta que Juan Guaidó no iba para ningún lado, pues ahora decide tratar de limpiarle la cara a Nicolás Maduro y hacerle lobby porque eso es lo que están haciendo aplaudiendo, motivando al diálogo para que se eliminen las sanciones, para que haya petróleo. Eso es todo. Así claro y raspado se los digo para que todo el mundo lo sepa. Ahora dime tú qué piensas de estos planes del presidente de Francia. Me gustaría conocer tu opinión. Ok, ahora sí me voy a despedir con la frase del día. Y la frase del día es la siguiente. Amarse a uno mismo es el comienzo de una larga vida romántica. Es una frase del escritor Oscar Wilde. Amarse a uno mismo es el comienzo de una larga vida romántica. Tú te imaginas que tú no te ames a ti mismo. Sabes qué terrible es vivir con una persona que tú no amas. Y sabes que hay mucha gente que no se ama. Hay mucha gente que siente lástima de sí mismo. Siente que toda la vida lo ha golpeado tan duro. Y qué pobrecito de mí. Pero esa lástima y esa autoconmiseración no es amor. Ojo, no es amor. Ese dolor que brota de los labios, del pensamiento de esa persona, lo hunde cada día más. Está en una arena movediza y muy profunda. Pero cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, empiezas a amar a los demás. Y además, de ahí el gran secreto que Dios mostró en la Biblia. Porque es importante amarnos a nosotros y amar a los otros. Como a nosotros mismos. Cuando hay esa reciprocidad, cuando tú te amas, valoras a las demás personas. Cuando tú te amas, tú te valoras. Y tu valor, el valor que tú sientes por ti, te preocupa por las demás personas. Porque es importante ese detalle. Así que, amate cada día más. Comienza a vivir esto que te estoy enseñando. Y vas a notar la diferencia día a día. Bien, para despedirme te recuerdo que en la descripción de este video hay dos enlaces que te van a mostrar una serie de cursos por si deseas ganar dinero de forma autodidacta estudiando desde tu casa. Esto es para personas de todas las edades que quieran aprender un arte. Cocina Internacional, reparar computadoras, reparar celulares, colocar paneles solares, arreglar uñas con métodos distintos, maquillaje. Tantas cosas que hay allí que de verdad te van a servir. Hacer decoraciones con frutas, hacer decoraciones para eventos con globos. Bueno, hay muchísima información y hay muchos cursos que dan dinero. Imagínate que tú te capacitas en dos o tres y montas tu negocio. Imagina la cantidad de dinero que puede entrar. Inclusive hay un ebook donde se te enseña a cómo escribir libros. Porque eres una persona que te gusta leer, te gusta escribir, quieres ser escritor. Ahí se te enseña a cómo escribir el libro, a cómo editarlo, a cómo comercializarlo, a cómo subirlo a Amazon, que es la plataforma más grande de ventas de libros digitales. Para que ganes dinero pasivo, dinero desde la comodidad de tu casa. Allí apareces tonto. Bueno, así como eso hay muchísimos más. Hay inclusive cursos de música para el que quiera aprender a tocar guitarra online, para el que quiera aprender a tocar teclado. Pero en qué me va a servir, cómo voy a ganar dinero con eso. Bueno, los profesores ganan dinero dando clases a los alumnos. Así de sencillo. Bien. Me voy a despedir. Si te interesa de verdad, si no eres un curioso o una curiosa más y de verdad te interesa ganar dinero, pasea de allí por los dos enlaces que te dejo en la descripción. Regálame un like. No olvides dejarme el comentario sobre el tema de Macron y la reunión con estos dos personajes. ¿Qué piensas al respecto? Comparte este video en tus redes sociales. Sígueme en TikTok como arroba filósofo777 USA. Y sígueme también en TikTok como arroba escuela para millonarios. Te quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.